Muy bien, pues muchas gracias, Nuria. Muy buenos días. Es un placer estar en otra realidad, porque la que tenemos también a veces nos agota, pero desde luego para Anís era muy importante tener la ocasión de estar en este metaniverso, en la realidad virtual que avanza, que sigue avanzando, y donde sin duda también se van a poder hacer muchos negocios, emprender. Y desde Anís a impulsar empresas. Muy buenos días, Ángela, Rafael, Gerardo. Es un placer estar con vosotros en este entorno virtual que se va a hacer cada vez más real. Y bueno, pues quiero que empecéis, yo creo, un poco, aunque luego nos contéis vuestra historia, vuestra historia personal y profesional de emprendimiento, que empecéis hablándonos de cómo veis el metaverso, la evolución del metaverso, desde vuestro punto de vista y para vuestros negocios. Ángela, buenos días. Buenos días. Bueno, pues mira, justo yo estaba viendo un poco, porque soy bastante nueva en esto del metaverso, pero nosotros que nos dedicamos a la movilidad internacional de personas, desplazamientos que muchas veces no conocen los destinos, no conocen dónde van a vivir, yo sí veo una gran oportunidad en todo esto del metaverso, que las personas puedan anticipar la toma de decisiones y verlo todo en tiempo real, no tener esa experiencia inmersiva, bueno, en un contexto que además yo creo que es muy agradable y que lo puede disfrutar tanto la persona que se desplaza como toda la unidad familiar. Con lo cual, bueno, para mí es una sorpresa agradable ver que esta evolución también se va a producir en nuestro sector. Muy bien, muchas gracias Ángela. Rafael, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo veis la gimnasia virtual? ¿Va a ser capaz de ponernos en forma o va a ser un poco complicado? Bueno, yo creo que hay una oportunidad espectacular en el metaverso a través de la experiencia, ¿no? Nosotros en el mundo del fitness, del bienestar y de la salud trabajamos la experiencia del usuario y creo que desde el punto de vista de mejorar todo el ciclo de vida, de la relación con el cliente, desde una venta a conocer las instalaciones, lo que se ofrece, poder visualizar todo lo que vendemos. Es una oportunidad espectacular para proyectar nuestros negocios y para facilitar la venta y sobre todo la experiencia que va a tener el cliente contratando nuestros servicios o viviendo la experiencia de un gimnasio. Así que creo que es una oportunidad increíble y nos va a llenar un mundo y un horizonte nuevo de posibilidades espectacular. Pero vamos a tener que seguir haciendo ejercicio, ¿no? Para estar en forma. O lo vamos a poder hacer virtualmente. Creo que inevitablemente vamos a tener que seguir haciendo deporte y, bueno, hay muchos casos de éxito de que los juegos, videojuegos y demás ayudan a movilizar también y a hacer que la gente no sea tan secretaria. Así que fue una oportunidad, sin duda. Muy bien. Pues gracias, Rafael y Gerardo. Si tenemos que seguir haciendo ejercicio, yo entiendo que comiendo seguro también, ¿no? ¿Cómo veis vosotros estas nuevas oportunidades que nos abre la realidad virtual, ¿no? Cada vez más desarrollada. ¿Gerardo? Hola, buenas. ¿Hola? Sí, sí, ¿me escucháis? Sí, Gerardo, cuéntanos. ¿Cómo veis? ¿Hola? Creo que ya, ¿verdad? ¿Hola? Sí, perdonadme que tengo un pequeño delay. Bueno, nosotros sí que vamos aquí a ser un poco discordante. Siempre supone una gran oportunidad en el metaverso para muchísimas empresas. En nuestro caso estamos vinculados con la tierra y mientras no se pueda cultivar en el metaverso, va a ser un poco difícil que se pueda aprovechar el 100% de la potencialidad que tiene. Sobre todo porque todavía está muy verde en cuanto a trasladar experiencias sensoriales, que es algo que al final en el mundo de la alimentación es lo que llama la atención, ¿no? Entonces, mientras no se pueda teletransportar 100% a una persona a nuestros cultivos o saborear o tocar los distintos productos, va a ser muy complicado y que para nosotros representa una oportunidad importante. Pero entendemos que, claro, para otros tantísimos negocios, seguro que puede ser y será muy importante, ¿no? Bueno, pero como canal quizás de demostración, de venta, en la parte más comercial y de marketing, entiendo que sí que podría resultaros útil, ¿no? Bueno, siempre, claro, si somos capaces de que exista una comunidad que coincida dentro de un metaverso en una particular y llegar ahí, pues claro, siempre se puede utilizar. Pero, bueno, mi opinión personal es que está muy lejos todavía de llegar a ese punto de realmente de ser útil para nosotros. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir ahora a hablar un poco de vuestra experiencia, ¿no? Las empresas, los proyectos que estáis liderando, que habéis impulsado, la tuya experiencia, pues en el sector aeroespacial. Y cuéntanos, ¿cómo viste esta necesidad o esta oportunidad, mejor dicho, ¿no?, de desarrollar una plataforma vinculada a la movilidad? Sí, efectivamente, yo había trabajado en diferentes sectores, siempre vinculados al análisis de datos. Y luego, bueno, junto con el cofundador, con Pablo, que tenía experiencia en expatriación, sí que vimos que había una oportunidad para digitalizar una parte de los recursos humanos, que es, digamos, un poco todos los desplazamientos de personas, y darles también cierta personalización, que es lo que nos, un poco, nos ayudan los datos, ¿no? Poder personalizar experiencias. Y, bueno, yo creo que con esas dos variables empezamos a desarrollar el primer producto, que está muy vinculado a lo que comentaba antes, ¿no?, al relocation de personas. Y, bueno, pues ahora ya tenemos como un pequeño, pues eso, un portafolio de productos que hemos ido desarrollando con los clientes, que a medida que también vas conociendo, vas teniendo datos, pues te impulsa, ¿no?, a desarrollar nuevos productos para ellos, para sus necesidades, que al final es en lo que tenemos que estar enfocados. Cuéntanos un poco en qué consiste el producto, ¿no? Contándonos, luego le preguntaré a Rafael y a Gerardo, vamos a aprovechar la realidad virtual y la realidad real, por decirlo así, para que nos contéis, ¿no?, y promocionéis también vuestras empresas. Cuéntanos. Desde luego, pues, ya nosotros nos enfocamos en los diferentes tipos de desplazados, ¿no?, que son, por un lado, los departamentos de recursos humanos o movilidad internacional. Ellos vienen haciendo una gestión bastante, digamos, manual de lo que es un colectivo tan vivo como pueden ser los desplazados internacionales, y no tienen herramientas, digamos, donde tengan una trazabilidad total y a todos los proveedores. Al final es un ecosistema de proveedores muy desagregado que necesita estar integrado, digamos, en un todo. Entonces, bueno, esa es una solución que nosotros les ofrecemos y que además les permite estar en contacto directo con los desplazados, con los proveedores y con todos los colaboradores externos que también pueden ser los recursos humanos en destino. Luego también tenemos productos para viajeros frecuentes, muchos de ellos vinculados a una extensión que hay en España por ser viajero internacional, que es el 7P. Y ahora estamos lanzando una plataforma migratoria para la atracción de talento, ¿no?, para los altamente cualificados que queremos que cada vez sean más los que llegan a España, ¿no? Que va un poco ligado a, bueno, a toda la ley de startups y demás de traer gente con un potencial elevado para que trabaje aquí en las empresas de base tecnológica fundamentalmente. Hablaremos después de eso, ¿no? Hablaremos de nuestro libro también de la ley de startups, pero está bien que lo hayas introducido. Vamos a dejar ahora a Rafael y a Gerardo. Rafael, cuéntanos cómo es su plataforma, tu empresa y, bueno, pues qué potencialidad le ves, ¿no? Bueno, pues Training Gym nació hace ya 11 años. Nació de una necesidad de la experiencia, ¿no? Montó un gimnasio súper joven con apenas 9 años. Disculpa, Rafael, no te escucho. ¿Ahora me escucháis? Escucho muy bajo. Sí, ahora mejor. Sí, decía que, bueno, Training Gym nació hace 11 años fruto de la experiencia que tenía a la hora de montar un gimnasio, que con 19 años monté un gimnasio. Y, bueno, no fue una experiencia muy buena. La verdad es que en el gimnasio no salieron las cosas bien, pero aprendí mucho acerca de cómo hacer el negocio más escalable, de cómo mejorar el proceso y ayudarnos y apoyarnos en la tecnología para mejorar la experiencia de los usuarios. Porque el gran problema del sector del fitness, de la actividad física, es la rotación que existe, ¿no? En los negocios. Hay muchos clientes que abandonan pronto la actividad física. Y, bueno, fruto de eso salió la oportunidad de crear Training Gym. Y, bueno, llevamos ya 11 años, trabajamos en 25 países. Tenemos la oportunidad de brindar bienestar y actividad física a casi 18 millones de usuarios. Y, bueno, con unas expectativas de crecimiento porque cada día la actividad física está más relacionada con el bienestar. Las personas son más conscientes de que la actividad física tiene un impacto en la salud muy importante y creciendo y con mucha oportunidad de negocio. Muy bien. Pues cuéntanos, Gerardo, ¿cómo es vuestra experiencia? ¿Cómo arrancasteis? ¿Por qué lo hicisteis? ¿Qué os motivó para comenzar vuestro proyecto? Bueno, pues mira, nosotros empezamos en el 2012 con un objetivo claro que era poner un poco el valor, el rural. Particularmente los terrenos forestales que estaban y siguen estando muy abandonados en Galicia. Y queríamos hacerlo a través de la recuperación de un recurso como son las plantas aromáticas y medicinales. Todos conocemos la vinculación que tiene Galicia con eso, a través de las historias de las Médicas, ¿no? Que ahí nos da una idea del potencial de este recurso que en estos momentos, bueno, cuando empezamos estaba todavía por explotar. Entonces, bueno, nuestra visión un poco de la innovación va ligada a ese uso, a un uso, bueno, una de las acepciones, de hecho, que hay, en la RAE, la palabra innovar, es volver algo a su estado anterior. Y eso es un poco donde nosotros nos apoyamos para hacer esta innovación, descubriendo, o mejor dicho, redescubriendo cultivos como, bueno, de plantas medicinales que están pedido de extinción, también, bueno, como, por ejemplo, árnica montana. Y también potenciando cultivos nuevos, que son o han sido desconocidos hasta el momento en Galicia, como es el cultivo del té, con un potencial muy importante para poder ser escalado, para desarrollar muchísimos productos derivados de él. Hay que tener en cuenta que el té es la bebida más consumida del mundo después del agua, con lo cual, bueno, pues estamos más cerca que ningún otro cultivo del consumidor del té y queremos aprovechar todo ese potencial. Y en ese sentido, pues lo hacemos siempre desde una perspectiva respetuosa, bueno, con el medio ambiente, sobre todo, y también, pues aplicando procesos de innovación dentro de los procesos industriales, por supuesto, de industria ligera que, bueno, que tenemos, ¿no?, para conseguir llevar desde nuestros cultivos al consumidor pues la taza de té o de infusión más rica que podamos ofrecer. Muy bien. Bueno, pues nos habéis contado vuestra experiencia, vuestras empresas vinculadas a la movilidad, la necesidad de mejora en el ámbito de la movilidad, en la conectividad, en la gestión de los datos, en definitiva, estilos de vida, salud, ya sea deporte, alimentación, etcétera, todo ello son, y lo repetimos mucho desde Nisa, pues retos, retos que tenemos ahora mismo en nuestro tiempo, ¿no?, aprovechar la digitalización para resolver esos retos y son un buen ejemplo de cómo en un momento donde es cierto que hay incertidumbre, pues también hay muchas oportunidades, ¿no? En ese aspecto, pues a mí me gustaría, lo introducía un poco Ángela antes con la ley de startups, vosotros sois clientes en Nisa, que nos contarais un poco también vuestra experiencia, que, digamos, qué dificultades veis y cómo creéis en este caso que la administración pública, ¿no?, y los poderes públicos, como es el caso de Nisa, podemos ayudaros, pero no solo, diría, desde el ámbito público, sino también desde el capital privado, ¿no?, ¿qué retos veis, Ángela, que tenemos que resolver? O también desde el otro punto de vista, ¿no?, desde el punto de vista, digamos, en positivo, cómo os ha ayudado, cómo os ha influido todo el apoyo, ¿no?, que hemos podido daros. Vale, bueno, pues yo voy a hablar en clave positiva y luego ya mis compañeros ya deciden cómo lo van a hacer. Nosotros, la verdad es que tuvimos, yo creo que las etapas iniciales son las más complicadas, cuando hay más incertidumbre, cuando más necesitas invertir y probablemente cuanto menos acceso tienes a la financiación privada, ¿no?, porque todavía careces de unas métricas que te avalen y demás. Entonces, nosotros, tanto con, bueno, nosotros estamos radicados en Bilbao, junto con gobierno vasco y otras iniciativas, a nosotros nos apoyaron mucho con subvenciones a fondo perdido que nos permitían desarrollar nuestros productos, testarlos en cliente y luego también, bueno, pues por retener, ¿no?, todo ese conocimiento que habíamos generado e incluirlo en nuestra empresa. Lo mismo nos ha pasado con Enisa, nosotros habíamos hecho una ampliación de capital, pero para poder realmente cumplir el plan que se había previsto, necesitábamos cofinanciar nuestro proyecto. Nosotros también, por la tipología de proyecto, veníamos de la pandemia y necesitábamos poner en valor que la digitalización era clave para salir adelante en un sector que se vio paralizado. Con lo cual yo creo que las administraciones en etapas tempranas, desconozco, igual en posteriores, porque todavía no me ha tocado vivir eso, pero sí que apoyan tanto con las deducciones fiscales como con subvenciones, como con préstamos tipo Enisa y nos tenemos que beneficiar siempre que seamos elegibles, al igual que tenemos que también nosotros contribuir con nuestras obligaciones como empresas, lógicamente. Muy bien. Efectivamente, en etapas tempranas, es donde estamos en Issa, nos conocéis también, se están desarrollando, estamos desarrollando instrumentos, en este caso a través de ICO, y la Secretaría de Digitalización para escalar ese fondo en STEC, más instrumentos todos dentro de una batería también regulatoria que hace que queramos dar el impulso definitivo al emprendimiento en nuestro país. Actualmente somos uno de los 10 mejores países para emprender, donde más ha crecido la inversión, y quiero insistir en todo esto también, bueno, para que quienes nos vean sepan que vosotros hay ejemplos, habilidades y oportunidades en este momento. Perfecto. Rafael, cuéntanos un poco tu punto de vista respecto a todos estos retos, cuestiones que veas bien y otras que veas no también. Pues mira, respecto a la ley de startup, creo que todo lo que se regularice y nos permita facilitar todo el proceso administrativo de creación de una compañía, de acceso a financiación o de beneficios fiscales que permitan generar empleo y generar emprendimiento, creo que es un avance importantísimo, ¿no? Desde constituir la empresa por un euro, ¿no? Antes eran 3.000 o, bueno, o diferentes aspectos que hacen que las deducciones fiscales y el impuesto que paga la empresa al principio cuando no generan beneficios, fomente que la gente se lance a emprender, creo que es algo de admirar y algo que es necesario. Así que todo lo que tenga que ver con la ley de startup me parece interesante. Hay un debate abierto, ¿no? Entre qué se considera startup y creo que, bueno, ahí hay un debate interesante, y eso quizás es un aspecto que yo mejoraría de esta ley, pero, bueno, en general creo que España está cambiando muy rápido desde el ecosistema de fondos de inversión, fondos de deuda, hasta todo lo que tiene que ver con la administración. Nosotros nos hemos apoyado mucho en Enisa en una primera etapa hace varios años, ahora otra vez con otra oportunidad que tuvimos de ampliación de capital, hemos trabajado con Cedeti, hemos trabajado con fondos europeos, hemos trabajado con la Junta de Andalucía y la Agencia de Ideas. En realidad existe mucha financiación, hay que estar muy a la vanguardia y tener un equipo que esté pendiente y desarrolle proyectos y hay oportunidades y hay financiación y hay un ecosistema que nos permite tener garantías y llevar nuestros proyectos a la realidad. Luego hay que trabajar duro, pero eso es lo que nos gusta, así que creo que estamos en un entorno que facilita y que ayuda a que las empresas crezcan. Muy bien, muchas gracias Rafael. Gerardo, vosotros representáis también que las oportunidades están en todo el territorio, no solo están en las grandes ciudades, y representáis también eso mismo para la innovación, la innovación está en los sectores y en todo el territorio. Es uno de los grandes retos que tenemos como país y que ha identificado el gobierno. La brecha, la brecha de género, la brecha territorial. ¿Cómo veis vosotros esta nueva situación, este momento actual y las oportunidades que se abren vinculadas, en vuestro caso, de manera especial al territorio? Bueno, pues, o sea, en general nosotros siempre hemos visto que existe un apoyo importante por parte de las administraciones públicas para lo que es el desarrollo rural, lo que pasa es que siempre ha sido entendido de una manera vamos a llamarle clásica, no muy vinculada a la del día. a la hora de plantear un modelo de negocio como el nuestro, claro, que estamos haciendo cosas que no hay, cultivos que no existen, pues a veces encontramos determinadas barreras que, bueno, poco a poco se van superando y se van comprendiendo que realmente se van partiendo del propio campo y en este sentido, pues bueno, hemos tenido varios proyectos de CEDETI, también de la Agencia de la Lega de Innovación que tratan de apoyar pues algo difícil de entender, ¿no? Por ejemplo, el cultivo del té que tarda pues siete o ocho años en dar una producción que se pueda, bueno, en donde se puedan apreciar las características organolépticas que tenemos, o sea, que tiene y bueno, y a partir de ahí pues necesitamos apoyo para escalar, ¿no? Todas, después de siete o ocho años de investigaciones pues ser capaces de escalar este cultivo y hacerlo pues rentable, ¿no? En definitiva y aquí es donde hemos recibido el apoyo de NISA al cual estamos muy muy agradecidos que nos ha permitido pues mejorar la maquinaria que tenemos, la infraestructura, hacer algún que otro proceso de reingeniería para optimizar todos los procesos que tenemos y bueno, como comentabas, yo creo que sí que cada vez más se entiende que la innovación también puede estar en una pequeña aldea de Galicia perdida de la mano de Dios, pero bueno, eso, muy agradecidos en general. muy bien, muy bien, bueno, pues seguimos, yo no sé si queréis otra cosa, sino yo creo que vamos a ir concluyendo, si me gustaría comentar un poco, lo habéis dicho antes y también Rafael últimamente respecto a la ley de startups, bueno, es un nuevo encargo que sabéis que tendremos en NISA y deseando recibir a todas las startups para acreditaros y que podáis acceder a los beneficios al margen de las ayudas fiscales que por supuesto son muy importantes, el stock, el pago en stock options, el carretí interés, las reducciones fiscales para gestores de fondos, etcétera, hay un elemento que no quiero dejar de tocar ahora y que me es vuestra opinión, que es, bueno, lo que llamamos talento, talento digo porque es algo que siempre ha existido, es obviamente la materia prima que es la educación, la capacidad científica, la capacidad tecnológica, la capacidad formativa y emprendedora que tenemos y que es con lo que al final se construye el futuro de cualquier sociedad. ¿Cómo veis en vuestros negocios, en vuestra experiencia diaria, la posibilidad de la captación de talento? Es una de las cuestiones que lo habéis citado antes, que es el objetivo principal de la propia ley de startups, ¿no? El ser capaces de atraer ese talento y competir positivamente frente a otros países de nuestro entorno. ¿Cómo entendéis o cómo vivís vosotros mejor dicho esa captación de talento? Voy a empezar si quieres Gerardo en este caso por ti. Vale, pues particularmente en el rural resulta muy difícil captar talento porque entre otros motivos hay que llegar hasta ahí. Esto a veces es una dificultad o por lo menos lo ha sido así hasta hace poco. Entonces, uno de los pilares en los que nos apoyamos nosotros es la flexibilidad y también el hecho de estar altamente digitalizados nos ha permitido para determinadas actividades de la empresa. Evidentemente no puedes cultivar en remoto pero hay una labor fundamental de control, de marketing, comercial que sí se puede. Entonces, el hecho de estar altamente digitalizados nos ha permitido apoyarnos en esta tecnología en las tecnologías. para poder atraer y mantener talento que es algo francamente difícil sobre todo porque la agricultura no es un sector que sea demasiado atractivo para en general para las mentes o el talento. resulta algo muy difícil y teniendo en cuenta que es un negocio nuestro que va creciendo poco a poco y tampoco podemos estar a unos niveles como empresas tecnológicas que son capaces de ofrecer muy elevadas. Bueno, pero si me permites cerrarlo, es el hecho, el avance de la digitalización, el hecho en el caso de España somos el país principal, país de los grandes de Europa, el sexto entre los 27 pero el principal de los cuatro grandes en desarrollo digital, en redes, en infraestructura tecnológica, eso abre un nuevo mundo de oportunidades a un territorio donde si no realmente era muy complicado efectivamente acceder al talento. Entiendo que vosotros lo notaréis, que esa posibilidad de que haya gente que esté trabajando en otro sitio, teletrabajando en distancia os acerca a captar ese talento. Sin duda, es lo que comentábamos, que bueno, afortunadamente gracias a esta nueva posibilidad podemos contar con talento en la empresa, evidentemente circuncrito a unos ámbitos muy concretos porque no se puede cultivar en remoto todavía pero sí, afortunadamente nos da esta posibilidad y es un poco uno de los pilares de la empresa ahora mismo el apoyarnos en el talento para poder crecer y mejorar. Muy bien, gracias Gerardo, Rafael, como veis vosotros, como veis el acceso a perfiles realmente cualificados para desarrollar vosotros vuestro trabajo. Bueno, pues hay que eso. Dale, dale, dale. Nada, decía que nosotros hemos duplicado la plantilla en plena pandemia, estamos ubicados en Almería y era difícil encontrar talento y gracias a la pandemia y un poco a la evolución del tema del teletrabajo hemos conseguido atraer mucho talento de España y de fuera a nuestra compañía. Esto nos ha permitido, bueno, es clave, ¿no? El talento para crecer y siempre digo que la clave de una compañía es rodearse de personas mejores que uno, ¿no? Y esto nos ha permitido atraer mucho talento de muchas regiones, hacer que la compañía crezca y sobre todo, bueno, rodearnos de oportunidades de negocio en el mundo que nos ha traído ese talento. Así que el teletrabajo, la nueva ley que permita tener más flexibilidad en la contratación de personas extranjeras o que nosotros podamos enviar personas extranjeras de forma más ágil nos va a ayudar a ser muy competitivos y todo esto nos va a ayudar y el entorno que tenemos ahora, el espaldarazo que nos dio la pandemia dentro de todo lo malo a digitalizarnos y a teletrabajar nos ha ayudado bastante. Así que estamos mejor que nunca en ese sentido. Muy bien, Rafael, efectivamente, vosotros estáis en Almería y también sois ejemplo, ¿no? De que todo el territorio tiene talento y por supuesto si lo tiene todo el territorio lo tiene Bilbao que es la gran mayoría de todo el territorio. Allá donde esté y realmente es una ciudad un entorno donde siempre ha habido mucho talento es verdad porque está vinculado al desarrollo al desarrollo industrial pero en este caso Ángela además vosotros sois expertos precisamente en todo esto lo comentabas al principio cuando introducías la ley de startups y la potencialidad que precisamente queremos queremos ofrecer para atracción de talento impulsando esta ley. Cuéntanos un poco más cómo ves este desarrollo. Bueno, yo creo que a ver, nosotros a día de hoy somos un equipo que está distribuido en diferentes ciudades hemos nacido así por la propia naturaleza del proyecto. Es verdad que la parte central la tenemos en Bilbao por esa tradicción que había tan industrial con desarrolladores de primer nivel pero es verdad que ahora mismo sí que estamos en el momento de que se necesita captar talento e importarlo y bueno, aparte de todas las condiciones que se le puedan dar también hay cosas que está como la calidad de vida que es muy importante y la gente hoy en día después de todo lo que hemos vivido pues yo creo que también es una palanca que podemos utilizar para esa atracción de talento o sea, se pueden desarrollar cosas espectaculares en entornos que no tengan que ser los propiamente clásicos entonces bueno nosotros nos ha ayudado y también que nuestros colaboradores por el mundo por la tipología de proyecto estén ya siempre en remoto haya sido siempre nuestra vinculación pues la verdad es que nos ha favorecido mucho encontrar el talento correcto en los lugares donde queríamos trabajar. Muy bien pues bueno yo creo que con esto vamos a ir concluyendo os agradezco muchísimo vuestra presencia virtual en este caso espero que tengamos la ocasión de bueno Ángela la conozco personalmente pero pero a Rafael y a Gerardo seguro que tenemos la oportunidad y yo quiero concluir bueno pues agradeciendo también a quienes nos han permitido desarrollar este encuentro este primer encuentro de Nisa en el en el metaverso a seguir animando a todos los emprendedores y emprendedoras que nos estén viendo a que sigan adelante con sus proyectos lo decía al principio pero no me canso de repetirlo es verdad que hay incertidumbre pero también es cierto que nunca ha habido más recursos puestos en juego tanto regulatorios como económicos desde el sector público y vosotros sois la prueba de que hay sectores y negocios que siguen funcionando así que también animo y exhorto si cabe al sector privado al capital privado fundamental a que no tenga miedo y se sume porque como digo hay negocios que sin duda tienen futuro y necesitamos sumar todos los recursos posibles nada más muchas gracias y que tengáis buen día gracias